Y es que el ministro Udbel Roa afirmó que con tecnología, blockchain y el petro, Venezuela tendrá un mercado en ascenso con las fortalezas de ofrecer soluciones directas a quienes los deseen. Es el primer titular del día y a esta hora le damos la bienvenida a la presente emisión meridiana de la noticia. 23 de diciembre del año 2017, feliz inicio de fin de semana, exactamente 12 con 7 minutos. Todo este tema lo vamos a abordar más adelante. Ahora mismo vamos a escuchar palabras de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, constituyente desde la Casa Amarilla, en vivo y directo. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes. Hemos estado trabajando en la Comisión para la Verdad, para la Justicia, para la Paz y la Tranquilidad Públicas. Como ustedes bien saben, periódicamente hemos venido informando sobre los avances que venía realizando la Comisión y hoy estamos en posibilidad de decirle al país que tenemos un primer informe parcial sobre las atribuciones que nos fueron mandatadas. Queremos primero que nada leer un comunicado para oficializar la posición y los resultados avanzados por esta Comisión. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas, propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y creada por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante ley constitucional, publicada el 8 de agosto de 2017, hace del conocimiento los resultados parciales del proceso de revisión de las causas iniciadas contra las personas señaladas como responsables de los distintos hechos de violencia con fines políticos y conexos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela entre los años 2014 y 2017. La Comisión, desde el primer momento de su conformación, ha insistido en la incorporación de diputados opositores de la Asamblea Nacional para que se integren al trabajo desarrollado de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley constitucional que rige el funcionamiento de esta instancia. No obstante, y de manera irresponsable, cuando no indiferente, los partidos de oposición, hasta la fecha, no han acudido a la convocatoria a esta iniciativa orientada a la verdad, la justicia, la reconciliación nacional y la paz. Sin embargo, y a pesar de la negativa de los sectores opositores, la Comisión ha desarrollado a lo largo de estos cuatro meses un intenso trabajo de revisión de cada uno de los procesos penales iniciados contra las personas señaladas como responsables de los hechos objeto de su mandato, con la colaboración activa de los distintos órganos del sistema de justicia. Como parte de este trabajo, la Comisión ha entrevistado directamente a personas que se encuentran actualmente privadas de libertad con el objeto de explorar la disposición de los entrevistados de contribuir con la justicia, el reconocimiento de las víctimas, la paz y la reconciliación nacional. Al mismo tiempo, la Comisión ha venido avanzando en la identificación y acompañamiento a cada una de las víctimas de los hechos de violencia con fines políticos y conexos. Todo ello con mira al restablecimiento de la verdad, el acceso efectivo a la justicia y su adecuada atención integral, reconociendo a las víctimas como eje central del desarrollo y de este proceso en desarrollo. Como resultado de la labor realizada y en ejercicio de sus atribuciones, la Comisión ha formulado a los diversos actores del sistema de justicia penal un conjunto de recomendaciones para exaltar el mejor cometido de la justicia, el debido proceso, la garantía de los derechos humanos y los valores fundamentales del orden constitucional venezolano. Existe la comprensión que toda forma de violencia niega por esencia el ejercicio de los derechos políticos. En este contexto, la Comisión ha recomendado evaluar la aplicación de fórmulas alternativas a la privación de libertad a un número significativo de personas que se encuentran detenidas o condenadas por su participación en los hechos incluidos dentro del mandato de la Comisión, tanto en la jurisdicción civil como en la militar. La Comisión hace un llamado a todos los sectores sociales a seguir avanzando en la consolidación de la paz alcanzada, luego de la masiva y heroica participación del pueblo venezolano en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, informamos que se ha remitido un informe contentivo de las recomendaciones referidas al jefe del Estado venezolano, presidente Nicolás Maduro Moros, como proponente de la Comisión y convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, a quien reconocemos como un mandatario de paz y diálogo, forjador de la unidad nacional. Ningún poder local o foráneo extraviará el camino de paz y soberanía de Venezuela. Somos los hijos e hijas de Simón Bolívar, garantes de una patria que abrigue sin distingo a los venezolanos y las venezolanas de bien. Caracas, 22 de diciembre, 23 de diciembre de 2017. Bueno, este es un comunicado oficial para informar, como bien lo dice, lo señala el mismo, sobre el resultado parcial de un proceso que venía adelantando la Comisión y que periódicamente informábamos a los medios de comunicación. Como ustedes bien saben, hemos recomendado que un número significativo de personas que se encuentran privadas de libertad, bien sea porque están procesadas o porque han sido condenadas, sean beneficiarias de medidas sustitutivas y de formas alternas a la justicia y que se presenten además ante la Comisión para la Verdad. Hemos estado elaborando ya el día de hoy un método para recibir a todas estas personas que van a ser beneficiarias en los próximos días, los recibiremos en la Comisión para la Verdad. Con un sentido pedagógico, con un sentido de la cultura de paz, de tolerancia, de que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista que causaron la muerte de venezolanos y venezolanas no vuelvan a repetirse. Es una concepción pedagógica, pero al mismo tiempo vendrá acompañada de otro tipo de medidas una vez que los beneficiarios de estas medidas se presenten ante la Comisión para la Verdad. El eje central es la reparación a la víctima, es el reconocimiento a la víctima, es el reconocimiento y que el país sepa exactamente la verdad de los hechos con fines políticos que ocurrieron en nuestro año, en los años 2014 y en los años 2017. Está contemplado de igual forma, trabajo comunitario para las personas que ya han sido condenadas con fórmulas de compensación principalmente para la víctima, sea una persona, sea la sociedad en general. Enmarcada, por supuesto, en el derecho a la dignidad que tiene todo ciudadano y toda ciudadana. Esto es una información que nosotros queríamos compartir en momentos en que nos acercamos, estamos ahora de la Navidad. Que entendamos los venezolanos y las venezolanas que a través de la unidad, a través de la Unión Nacional, nosotros podremos hacer posible el legado de nuestros libertadores. Nosotros podremos alejar esos vientos de intervención que a gritos permanentemente pide la oposición venezolana para nuestra patria. Es un momento para el encuentro entre los venezolanos y las venezolanas, es un momento de respeto, es un momento para la reconciliación nacional. Así que este es el sentido del trabajo propuesto por el presidente de la República en la Comisión para la Verdad. Es un instrumento para la paz, no es un instrumento para la revancha. Es un instrumento para la paz, es un instrumento para determinar la verdad a través de la justicia y que se dé un proceso de reconciliación nacional mediante el reconocimiento a la víctima. Eje central de este proyecto, eje central del desarrollo de nuestro trabajo y eje central, por supuesto, de toda la sociedad venezolana que debe entender definitivamente que hechos como estos, que la violencia no lleva sino a más violencia. Que la violencia jamás podrá ser el camino para el ejercicio de los derechos políticos. Así que para nosotros es muy importante como Comisión poder compartir con el país esta información que estamos dando, repito, a escasas horas de la Navidad cuando el pueblo venezolano entero se encuentre en familia, y así encuentre como pueblo a darse una feliz Navidad. Con gusto contestaremos las preguntas a que hubiese lugar. La primera pregunta la formula Joana Álvarez de Globovisión. Sí, buenas tardes. Principalmente, gracias, quisiera conocer un número aproximado de personas que van a ser, digamos que, va a aplicar esta fórmula, como usted ya menciona, de labor social y a partir de cuándo estaría aplicándose esto una vez sean presentados ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y como segunda pregunta, quisiera no dejar pasar la oportunidad de verificar si ya ustedes tienen una decisión final con el sindicato de empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas que manifestó su preocupación ante la eliminación de la Alcaldía recientemente esta semana y otros sectores también incluso allegados al gobierno indicaban que pedían, digamos, el pago de salarios, de beneficios que les adeudan a la Alcaldía de Caracas y ya la Asamblea Nacional Constituyente tiene eso establecido. Gracias. Bueno, comienzo por tu última pregunta. El sindicato de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana en el conjunto de los trabajadores tuvieron una rueda de prensa para apoyar la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Como bien lo establece el decreto constituyente que se aprobó al respecto, el eje central es justamente preservar los derechos de los trabajadores que en ningún caso se van a ver afectados. La Comisión, la Asamblea Nacional, su Junta Directiva está todavía en este momento trabajando para garantizar que ningún derecho de los trabajadores sea afectado, bien sea los que están en curso porque entendemos que hay remuneraciones pendientes, bien sea el futuro del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Sobre el número de personas te puedo informar que hemos dado recomendación de beneficio para más de 80 personas. Son unas recomendaciones que, bueno, ya se hicieron del conocimiento de los distintos órganos del sistema de justicia penal, así como el informe que se remitió al presidente de la República y nosotros esperamos que en las próximas horas esto se haga efectivo. Gracias. La siguiente pregunta la formula Madeleine García de Telesur. Hola, ¿cómo está? Quisiera saber cómo va el proceso de diálogo que está previsto para el 11 y el 12 de enero sobre todo porque en el día de ayer unos asesores de la oposición pidieron que no se detuviera este proceso e insisten en que se haga el canal humanitario. Gracias, Madeleine. Bueno, Madeleine, nos acompaña en el diálogo así que entiendo su interés por saber. En criollo podríamos decir que el diálogo va chévere. El diálogo va bien y nosotros estaremos en República Dominicana la delegación de Venezuela estará en República Dominicana el 11 y el 12 de enero. Nos daremos el año nuevo con la oposición venezolana en Santo Domingo con el pueblo dominicano y agradeciendo como siempre al presidente Danilo Medina. Así que, bueno, esa rueda de prensa yo vi el tenor de la rueda de prensa. Ustedes saben que la oposición ha recibido dinero del gobierno estadounidense para pagar asesorías que los lleve a fórmulas de negociación. Para nosotros esto es un espacio principalmente de entendimiento político, de diálogo entre factores que tienen modelos diversos y antagónicos y lo más importante para nosotros como venezolanos y en el caso de la delegación del presidente Nicolás Maduro es obviamente nuestro punto central es la defensa de la soberanía y la autodeterminación. La última pregunta es la fórmula Druba López de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Recientemente los gobiernos de Brasil y Canadá emitieron pronunciamientos asegurando que la Asamblea Nacional Constituyente socava la democracia en nuestro país. Esto a propósito de los recientes decretos en torno a la eliminación y la liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure además de la validación de los partidos políticos. Quisiera saber la posición de la Asamblea Nacional Constituyente a propósito que en Brasil se aprobó una enmienda política bastante particular con respecto a los partidos y organizaciones políticas. Gracias. Bueno, en efecto hemos visto algunas posiciones minoritarias a nivel internacional sobre y esto es una información para el país no para esos gobiernos. Esto es una información que obviamente conocemos los venezolanos y las venezolanas. La Asamblea Nacional Constituyente tiene como objeto la transformación del Estado la reorganización del Estado en sus distintos niveles incluido en este caso el nivel local y al mismo tiempo tiene dentro de su objetivo la creación de un nuevo orden jurídico. Así que todas las actuaciones en la Asamblea Nacional Constituyente están contempladas en nuestra constitución madre en nuestra constitución pionera y tiene también como objetivo la redacción de una nueva constitución. Así que la Asamblea Nacional Constituyente justamente ha preservado consolidado la paz y preservado la soberanía de Venezuela. Eso está absolutamente dentro de nuestro ámbito de competencia. Sobre el decreto que usted mencionó de la validación de los partidos podríamos pasar tiempo hablando acá. Hay países por ejemplo Estados Unidos que tiene algunos estados donde el porcentaje para validar partidos es del 8% en Venezuela como usted bien sabe es del 1% y varía dependiendo de los estados pero el caso que usted refiere específicamente de Brasil bueno este año luego del golpe de estado que ocurrió en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff se aprobó en el Congreso la llamada cláusula barrera justamente que impide que partidos pequeños puedan tener participación electoral. Entonces esta cláusula establece un porcentaje que empieza a tener vigencia en el 2018 pero que en las venideras y sucesivas elecciones va a ir aumentando lo que para futuro impediría que algún partido pequeño cosa que en Venezuela en el sistema plural de partidos políticos nosotros tenemos una amplia gama de partidos políticos con tendencias políticas e ideológicas diversas y plurales en el caso de Brasil se evitaría que partidos minoritarios puedan tener algún tipo de participación política fíjese yo quiero aprovechar su pregunta para también dar una información muy importante al país nosotros hemos decidido declarar persona non grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente e insistente grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela a pesar de que la cancillería venezolana no de ahora la cancillería venezolana durante años ha hecho llamados de atención para que se respete la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas persistentemente hacen declaraciones hacen uso del twitter para pretender dar órdenes a Venezuela en el ámbito de las competencias de la asamblea nacional constituyente que está justamente la soberanía en nuestras bases comerciales hemos decidido declarar persona non grata al encargado de negocios de Canadá y declarar persona non grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró en el caso de este hermano país así que la cancillería venezolana hará y tramitará lo conducente para iniciar este proceso de declaratoria de persona non grata bueno muchas gracias desde acá nuevamente enviamos a Venezuela a todos los venezolanos y a todas las venezolanas una feliz navidad que entendamos que a través del reconocimiento que a través del entendimiento y la convivencia pacífica nosotros podremos ser una sola nación podremos levantar las banderas de nuestros libertadores y sea el 2018 que recibiremos en los próximos días sea un año de prosperidad y de felicidad para nuestro pueblo muchas gracias